Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Fórmula 1 con Maxon chicos, hoy podemos ser campeones de la Fórmula 1, podemos ser campeones de la Fórmula 1 nuevamente con nuestro Ferrari y ahora terminándolo con el volante y os recuerdo chicos, pasaros por la web JuanMaxonGamer por nuestra nueva web donde tendréis foros, noticias, registraros en los foros y participad, los primeros, los mejores, seréis administradores del foro, vamos allá Bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de México, en breve los pilotos empezarán a salir a la pista para luchar por la pole en la carrera de mañana Cuando se trata de marcar buenos tiempos el factor clave siempre ha sido la velocidad punta ¿Basta con eliminar toda la carga aerodinámica posible, apretar los dientes en las curvas y pisar a fondo en las rectas? La velocidad punta es uno de los aspectos más importantes para los pilotos aquí Aunque puedas lograr el mismo tiempo de vuelta que alguien con más resistencia aerodinámica que tú Lo más probable es que los adelantamientos te resulten más complicados si tienes demasiada Bueno, vamos allá, vamos con la clasificación, recordad que estamos jugando en experto, súper blando, vamos allá Gran Premio de México, me encanta este circuito, me encanta, pero también es muy muy difícil Además estamos jugando en nivel experto ya con el volante y cualquier mínimo error se paga muy caro Bueno, vamos a tope Como correr Ferrari, como correr Ferrari, le puede el Mercedes en recta, en recta le podemos Vale, vale, buena curva, increíble, apurando neumáticos a tope Vamos, vamos, eso es, fantástico Por ahora estamos primeros, buena ventaja con respecto a nuestro perseguidor Eso es, perfecto, vamos, vamos, como cuesta, 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 cuesta el volante Venga, vamos, perfecto Estaría bien hacer pole, estaría bien hacer pole, victoria y campeonato Vamos a ver si podemos conseguir ganar hoy Yo creo que lo tenemos bastante, bastante fácil porque tenemos muchos puntos de diferencia Vamos, vamos, si no lo hemos ganado ya, pero bueno, hoy seguro que después de la carrera Habrá celebración si lo conseguimos, ¿no? Vamos a pasar ahí entre... Ojo, ojo, que nos ha pasado Hamilton, ¿eh? Esta zona es más lenta y me cuesta bastante más Y Hamilton tiene más carga aerodinámica y le va peor la recta y mejor las curvas Ojo, vamos a ver qué tiempo hacemos Vamos a ver si podemos apurar Bueno, primero, claro que no, es Hamilton Tercero, bueno, fantástico, chicos, salimos terceros A ver si podemos hacer una buena carrera saliendo de la tercera plaza Fijaros que he estado muy cerca, muy cerca de Rosberg y Hamilton en tiempo Y también de Vettel, estamos ahí los cuatro, muy cerquita Luego ya Ricciardo está ya bastante más lejos Pero los cuatro primeros estamos en un suspiro, ¿vale? Es importante, va a estar muy competida esta carrera, este gran premio de México Donde podemos ser campeones de Fórmula 1, chicos Recordaros la página web, juanmaxongamer.com Donde podemos hablar en los foros Podéis decirme cómo vais vosotros en vuestra carrera profesional Ponerme fotos, ponerme vuestras mejoras del coche Y ahí lo vamos comentando mucho mejor que en el chat de YouTube Es mucho mejor hacerle un foro dedicado para el canal Venga, vamos, vamos Vamos a ir directamente ya a la carrera Vamos a cancelar antes el I más D porque no lo vamos a utilizar ya Y lo vamos a cancelar para tener más para la siguiente temporada Puede que no haya habido Fórmula 1 en México durante 23 años Pero tras su triunfante regreso de 2015 Parece como si nunca se hubiera ido En México un gran premio es más que una simple carrera Es una celebración de velocidad y valentía No hay nada como el ambiente en el estadio hoy Va a eclipsar el ruido de los coches mientras avanzan hasta la vuelta 1 A 2.285 metros sobre el nivel del mar El aire enrarecido del autódromo hermano Rodríguez Supone un desafío único no sólo para la pericia de un piloto Sino también para la eficacia de su motor 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4,2 kilómetros Esperen velocidades increíbles de más de 354 kilómetros por hora Y adelantamientos en las zonas de frenado de las curvas 1 y 4 Mientras esperamos a que comience lo que confío que será una carrera muy entretenida Tengo que preguntarte David ¿Qué esperas hoy en cuanto a estrategia? Es decir, ¿esperas que gestionen mucho sus neumáticos, su combustible? Bueno, eso siempre Sinceramente, no creo que vaya a ser más importante que de costumbre Lo que deseo por otra parte Es ver a un montón de pilotos entrar en cabina para quemar un poco de goma fresca Si puedes entrar en boxes antes que el piloto de delante Haces buenas paradas y completas una vuelta inicial brutal Puede que ganes uno o dos segundos Si alguien se queda detrás de otro coche, por ejemplo Esa será la estrategia a seguir Aún aspiramos a ganar el título de constructores Pero quedan tres carreras y tenemos que conseguir buenos resultados en todas ellas Bueno, estamos luchando por el mundial de constructores Yo creo que ya el mundial de campeonato de Fórmula 1 lo hemos ganado Creo que sí Pero ahora queda ganar también el de constructores con Ferrari Que sería también un gran triunfo Así que todavía quedan bastantes puntos en juego Quedan los de este gran premio y el siguiente Vamos a ver la estrategia de carrera Paramos en la vuelta 6 Más o menos Está nublado, no parece que vaya a llover por ahora Y son bastantes vueltas Vamos a ver si podemos hacer una buena salida Como dice en Estados Unidos Y ponernos primeros y que la carrera esté más o menos divertida Vamos a empezar la vuelta de formación Calentamos neumáticos, calentamos frenos Y preparamos el coche al máximo A ver si podemos salir bien La salida es importante Y luego ya veremos a ver qué pasa en la carrera Porque cualquiera sabe Nivel experto, las cosas pueden ser Puede pasar cualquier cosa Bueno, ya se está reorganizando la parrilla Nos queda muy poco para salir Esto va a comenzar en cualquier momento Y es fundamental Máxima concentración Mientras se están reordenando todos La salida Fijaros Que tenemos delante los dos Mercedes Que tienen un gran tiempo por vuelta Así que no estaría mal Hacerle tapón y salir adelantándolos En la primera curva Pero bueno, eso no es nada fácil Porque tenemos que salir bien Y además Tener mucho cuidado No vayamos a fastidiarla Y no ganar el campeonato Una Dos, tres Cuatro Cinco luces rojas Vamos Vamos a ver el campeonato Vamos a ver si lo podemos celebrar Después de este De esta carrera Vamos, vamos Eso es Vamos a Estamos Hemos salido bien Hemos salido bien Pero Tengo por delante a Hamilton Que no se aparta Vamos a intentar meterme entre Hamilton y Rosberg Wow Vaya adelantamiento Chicos Nos hemos metido entre Hamilton y Rosberg Cuidado que todavía no ha terminado Se toca Ahí se ha tocado Hamilton ha tocado con nosotros Hamilton nos ha tocado Al salir de esa curva Lo habéis visto Si lo habéis visto mejor En la pantallita pequeña En la pantallita pequeña Se ve perfectamente Si no lo ponéis el repetido Y Setticar Setticar Si, si Se ha trompeado Yo me he metido entre los dos coches Y luego en la curva He apurado la frenada Pero yo tenía ya la parte de dentro Cogida Entonces Hamilton me ha tocado Y ha trompeado Bueno, detrás del coche de seguridad Estamos ahorrando combustible Que tenemos bastante Estamos en la vuelta 4 Y el coche de seguridad Se va ya en esta vuelta Ojito que Hamilton Estará muy atrás Después de haber trompeado Y haberse quedado en mitad De la pista parado Seguimos teniendo a Vettel Y a Rosberg Como principales rivales De la carrera Y ahora se va a ir El coche de seguridad Vamos a ver si podemos Salir rápido Cuando se reactive la carrera Y ahora está el limitador puesto Salimos a tope, chicos Y ojo que me coge Vettel el rebufo Están los dos detrás mí Me van a intentar adelantar Fijaros que estamos los tres en paralelo Chicos, los tres en paralelo Quien apure más la frenada Será el que se lleve la posición Vamos a ver, chicos Vamos a ver Cómo está igualada la posición Apuramos Nos tocamos Nos rozamos con el Mercedes Wow Wow Vaya, vaya curva Vaya curva Y hemos conseguido Ponernos primeros Madre mía, chicos Madre mía Lo que hemos vivido ahí En ese recomienzo de la carrera Wow Increíble, chicos Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Bueno, comentármelo, chicos En los comentarios Porque es una pasada Bueno, estamos en la vuelta Número siete Los neumáticos ya empiezan A fallar un poco No están al máximo Obviamente Pero Tenemos que seguir aguantando Está Vettel segundo Roper tercero Los tengo muy cerca Cualquier pequeño error Cualquier pequeña Relajación Los tengo encima Ojo que me Estamos Con varios errores Ya debido a los neumáticos Tengo a Vettel Pegado Totalmente detrás Bien, bien Bien trazado Y bien trazado ahí Y vamos a tener que entrar Sí, vamos a tener que entrar Porque Los neumáticos Ya no me responden Tío, es que estoy Fijaros que me copian la estrategia Creo que ha sido Rosberg Me copian la estrategia Y fijaros el equipo Ferrari Como ha hecho una gran parada Muy rápido el equipo Ferrari Y le hemos sacado Una poquita de ventaja En boxes, eh Francamente bien Vamos a ver Si no nos hemos precipitado parando O si lo hemos hecho bien No, vamos a ver Uy, nos van a adelantar coches aquí, eh Vamos a ver Si podemos poner la gasolina Al máximo Ahí, cuidado Y a ver si adelantamos Estamos en la posición número seis A Gutiérrez y a Grugian Vamos, vamos Momento clave de la carrera Chicos Momento muy importante De la carrera Porque Aquí hay que darlo todo Y no frenar Si no frenan estos coches Apuramos la frenada Y sí, sí, sí No, no, no No lo hemos conseguido Por el exterior Bueno, bueno Como se resiste Gutiérrez Por el interior de nuevo Vaya ataques que estamos haciendo Pero nada Se resiste Y ahora tira al Ferrari Ahí de motor Y ahí se queda atrás Y ahora vamos a por Grugian Que es cuarto Mi pregunta es ¿Dónde está Vettel? ¿Dónde está Rosberg? Porque Hamilton sabemos Que está muy atrás Porque tuvo problemas Vamos, vamos Chicos Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Ahora mismo está Vettel En boxes Hostia, pues yo creo que Que lo ha hecho bien, eh Ha parado bastante bien Porque Yo creo que Hemos sido bastante lentos Con tanto coche, eh Me da a mi que tenemos que haber apurado una vez más Pero bueno Vamos a Seguir a ver A ver si podemos salir delante o no Vettel está saliendo ahora mismo a pista Fijaros que está ahí delante Ahí al fondo A la derecha Está entrando a pista Y me ha conseguido adelantar en boxes Ojito que Vettel nos ha conseguido adelantar en boxes Una lástima Pero se ve que Que en esta vuelta con tanto coche me ha frenado Me ha frenado Gutiérrez bastante Ese Ese pique ha estado muy bonito Pero nos ha frenado mucho Y eso Nos ha perjudicado Y ha conseguido que Vettel nos adelante en boxes A ver si me puedo quitar a Grugian Y voy por Vettel Eso, eh Buena, buena Apuramos la frenada Fantástico Me he metido muy cerrado ahí, eh Va a salir muy abierto Y fijaros como Como tenemos a Vettel delante Nos ha adelantado en boxes No siempre sale la estrategia muy bien Es muy fácil ahora decir Ver parado una vuelta después Pero es que los neumáticos me estaban No sé, no me dejaban conducir bien Estaba con muchos fallos Y he visto mejor parar Pero claro Visto lo visto No parece que fuera la mejor opción Vamos, vamos No me acerco a Vettel, eh Por lo que veo no me acerco Estoy tirando lo que puedo al máximo Pero Va a ser complicado Rebajar la diferencia La ventaja que nos lleva Bueno, lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Estamos cuartos A ver si podemos Subir alguna posición De todas formas Puede que alguno todavía quede por salir Venga, boxes Maxson, mejor vuelta Vamos allá Vamos a por Vettel Vamos, vamos Estamos en la vuelta 10 Seguimos a por Vettel Baton está primero Vettel segundo Nueva vuelta rápida Estamos volando con el Super Ferrari En busca de Vettel Pero no conseguimos Encontrarnos con él Claro que el motor está a tope Eso es Hay zonas que nos acercamos Y zonas en las que nos alejamos Y nunca conseguimos llegar a él Bueno chicos Estamos en la vuelta número 11 Empezando la 12 Y estamos terceros Ya parece que ha parado alguno Y... Y estamos terceros Baton segundo Y estamos tirando a tope Pero Vettel creo que sigue primero Y ahí está Vettel Que a ver si Lo ha frenado un poco Baton Pero ya Supongo que tirará a muerte Y no sé si voy a poder Coger a Baton Si voy a poder Coger a A Vettel La carrera está Muy bonita Pero muy Muy complicada Muy complicada Claro que no están tan lejos Baton está ahí Más o menos a tiro Vamos a ver si nos podemos Concentrar Y todavía queda tiempo Yo creo que podemos Intentar coger a A Baton Pero Un poquito que detrás Nos viene Rosberg Esto no para La carrera no para De verdad que Los Mercedes Los Ferrari Hemos estado aquí En este gran premio Bastante mejor que los Mercedes De hecho El podium sería Dos Ferraris Y Baton Y los Mercedes Bueno Hamilton Tiene la excusa Del accidente inicial No pero Rosberg Está ahí atrás Está cuarto Bueno Seguimos tirando Tenemos a Baton Ya cada vez más cerca Y a ver si lo podemos Coger ahora en la recta Y adelantarlo Vamos a intentarlo Vamos a pegar No no Va a salir a boxes Baton no había salido Sale Y nos podemos poner Segundo Creo que sí Segundo Nos ponemos segundos No está Nada Nada mal Hemos salido terceros Estamos segundos Y Vettel Nuestro compañero Primero Por cierto No lo vemos Estamos ahí en medio Entre Vettel y Rosberg Justo en medio En la mitad A ver que somos capaces De hacer Bueno chicos Nos queda ya Pasar por meta Y la última vuelta Tengo los neumáticos Ya bastante desgastados He intentado Ir a tope Pero no había manera En esta zona rápida Ojo ojo Que viene ahí Rosberg Viene Rosberg Que ha adelantado también A Baton Nos adelanta Vamos a cogerle Rebuffo Vamos a intentar Devolver el adelantamiento En la siguiente curva Apuramos la frenada Eso es Wow 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 Si señor La conseguimos recuperar Pero ojito Que el neumático Está a un 60% Y me queda esta vuelta Entera Si si Estamos en la última vuelta Me lo dice el ingeniero Yo lo sé Tenemos un neumático Al 61 Al 80 Alta probabilidad De que reviente O sea que nos queda Muy poquito Y tenemos que seguir Aguantando los ataques De Rosberg No podemos ir de paseo Porque si no Nos adelantaría Y además Tampoco podemos ir A tope Porque podríamos Reventar el neumático Como está la carrera Chicos Además Recordar Podemos ganar El campeonato Lo vamos a celebrar Justo después De esta carrera Vamos 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 64% Desde Castell Tengo detrás A Rosberg Que me va a adelantar Me va a intentar adelantar Por el interior Apuramos la frenada Y el obebito Bueno Bueno Fijaros los papelitos Y ya mismo va a ganar Vettel Vettel tiene que estar A punto de ganar Después Vamos nosotros Vettel va a pasar por meta Ahora Ganador Vettel Vamos Vamos a ver si podemos Quedar segundos Jojito Que Rosberg nos puede adelantar No No hay tiempo Somos Segundo puesto En el Gran Premio De México Y campeón De la Fórmula 1 De esta temporada Con el Ferrari Chicos Ahí está Juan Maxon Maxon Derrapando Ante los papelitos Aquí en México Nos hemos proclamado Campeones En la carrera profesional Campeones Del campeonato Del campeonato De Fórmula 1 Bueno Dedicado a vosotros Por supuesto Chicos A todos vosotros Que seguís la serie Que me dais like Que me seguís Que me ayudáis Que queréis ver Fórmula 1 Dedicado a vosotros Chicos Hemos ganado En esta temporada Una temporada brillante Donde ha pasado de todo Hemos jugado Casi sin ayudas En maestro Hemos jugado Hemos puesto el volante Hemos ido subiendo La dificultad Con el volante O sea Ha sido una temporada De adaptación Totalmente al volante Y aún así Lo hemos conseguido superar Hemos conseguido Un gran campeonato Ahora nos queda El campeonato de constructores Que yo creo que Todavía no lo hemos ganado No lo sé No estoy seguro Queda la última carrera Gran premio de Brasil Y en el gran premio Bueno Queda alguna más Si, si Queda alguna más Así que matemáticamente Somos campeones De Fórmula 1 Del campeonato Hemos conseguido El campeonato De Fórmula 1 Un segundo puesto Aquí en México Que nos ha valido Para ser campeones No, creo que queda Brasil y otro más Ahí está Lo que hay que ver Ahora es si somos Campeones Por equipos Yo creo que todavía No Porque quedan Muchos puntos Ten en cuenta Que suman los dos Y si quedan Dos carreras Son 50 Son 100 puntos En juego Pero todavía no lo sé No lo sé No me he parado A mirarlo Y supongo que vosotros Mientras lo estáis viendo Seguramente ya veis la cuenta Mejor que yo Vamos a ver Vamos a ver por equipos Como vamos Ahí está Fijaros que le llevamos A... No, no Esto es Vale, vale, vale Si, si Ya somos campeones Claramente Porque quedan dos carreras 50 puntos Y le llevamos 60 Somos campeones Incluso podríamos habernos permitido Menos puntos Pero vaya Que ya somos campeones Si o si Claramente campeones Del campeonato De Formula 1 Chicos Gracias Hemos jugado ahora En nivel experto Estas últimas carreras Con el volante Una auténtica pasada Un disfrute total Y ahí os dejo Con el ranking De suscriptores Con vuestra puntuación De hoy Suerte a todos chicos Os los merecéis Gracias a todos chicos Por pujar Por vuestra porra De suscriptores De Formula 1 Que cada vez va a más Y espero que siga creciendo Tenemos 1573 puntos No se si lo utilizaremos Alguna vez Porque ya el Ferrari Lo tenemos al máximo Y chicos Recordaros JuanMaxongamer.com Nuestra página web Del canal Donde podemos hablar Charlar en los foros Ver noticias Y nada chicos Pasaros por allí Registraros en el foro Y dejar vuestros comentarios Vuestras carreras profesionales Como vais con vosotros Con que coche No Quiero veros Quiero veros a todos Quiero poner que me enseñéis fotos De vuestras carreras Vuestros títulos Vuestras mejoras De los coches Y nada Un saludo Espero que os haya gustado el vídeo Somos campeones De Formula 1 Un año más Y ahora nos queda Correr En el gran premio de Brasil Que voy a seguir corriéndolo En experto Va a ser complicado Y si veo que la cosa No A lo mejor hago un desafío Con los grandes premios Que quedan Vale Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo chicos Chao ¡Suscríbete al canal!